Sí, él es el doctor Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Buenas tardes, Alberto, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes, doctor Alberto Lugones. Es para todo el equipo un enorme orgullo poder sacarlo al aire. Usted es vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Y queríamos rápidamente hacerle una consulta con relación al reciente fallo de la Corte Suprema en relación a las clases presenciales en el AMBA. Una es modestamente abogada y algo ha leído. Y sobre cuestiones abstractas, ¿la Corte Suprema se pronuncia? Normalmente no. No vamos a hablar de la Corte, vamos a hablar de los tribunales. Normalmente los tribunales, cuando la cuestión se convierte abstracta, los requisitos de intervención de un tribunal superior es cuando está vigente la situación que causa agravamen. Acá no había ya, no había causa o caso, ya el decreto se había vencido el plazo que tenía previsto para regir. En consecuencia no había mucha razón para expedirse sobre el tema. Y ahí el planteo que he formulado este vez atrás con algunos colegas de ustedes es que no se daba a entender por qué expedirse sobre algo que ya no generaba efecto. Supongo que tiene que ver con la intención de la Corte de marcar alguna línea para eventuales situaciones parecidas. Lo que ocurre es que cuando uno interviene ya en presupuesto, la línea tiene que ser lo suficientemente amplia como para no generar un beneficio o ensalzar el planteo de alguna parte y en contra de otra parte que está litigando. Acá ensalzar el planteo del gobierno de la ciudad en respecto de lo que había hecho el presidente de la nación. Esto en general es la práctica que no se expide y si se expiden, creo que se llama una especie de obiter dicta, es decir, decir algo más allá de lo necesario para resolver. Lo único que busca uno es marcar pautas que sean claras a los efectos de que no se pueda remitir con posterioridad a algo parecido y la situación sea compleja y difícil de entender. Acá está claro que la decisión que toma la Corte Suprema, a mi modo de ver, y en general yo lo digo así, son decisiones que no me gustan porque nadie puede escaparse de él que como consecuencia de ella se le da entidad al planteo de un jefe de gobierno de una ciudad que para algunos no deja ser nada más que una municipalidad en contra del planteo de un presidente de la nación que le toque enfrentar en este momento complejísimo la pandemia como para tener en cuenta la pandemia anterior hace 100 años. Es decir, no ocurre todos los días pandemias en las cuales se mueren millones y millones de personas en todo el mundo. Bueno, este es lo cuestionable de una forma. Le quiero hacer una consulta a Alejandro Ananía. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y le quería preguntar porque recientemente han habido resoluciones del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad en el que se arroba a sí mismo, se arroba a sí mismo, la facultad de resolver como última instancia en todo lo que es el ámbito de la ciudad, incluso en los juzgados nacionales? Pero si yo mal lo tengo entendido, esas competencias todavía no están otorgadas de como un acuerdo entre nación y ciudad. ¿Eso no sería un prevalicato? A mi modo de ver es que estamos en una figura delictiva. Claramente me parece que el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad no tiene facultades para hacer lo que hizo. A ver, me parece que los tribunales tienen que limitarse a las facultades que están previstas en las normas procedimentales y no salir a inventar cuestiones que no son claras o que por lo menos hay muchas dudas o muchos planteos. Yo no sé si en algún momento no se les va a plantear respecto de eso actuaciones que puedan ser establecidas o preestablecidas como violatorias de las normas penales. Me parece que han actuado por fuera de sus facultades y ahí sí entramos en lo que usted nos decía el prevalicato, figura de coheto, o por lo menos que tienen que ver con incumplimiento de los deberes de funcionar los públicos en orden a las limitaciones que eso tiene. Y respecto, volviendo a la Corte, yo leí el fallo y la Corte dos veces dice que no va a decidir sobre una cuestión de salud, pero termina resolviendo en base a una consideración que hace una precisión de cuestiones de pandemia epidemiológicas. Hoy estaba diciendo una nota que salió en el perfil. Lo que está claro es que la Corte lo único que pretende es marcar algo hacia futuro. Pero marca, en caso del voto del doctor Lorenzetti, es más claro de todo, dice nosotros no podemos resolver cuestiones que tienen que ver con la pandemia porque como jueces no estamos debidamente formados para entender en cuestiones de pandemia. Bueno, cuestiones técnico-médica. La realidad es que dicen eso, que yo hasta ahí lo suscribo, me parece que es razonable. En este caso, cuando me tocamos resolver cuestiones que son de medicina, acudo a algún médico forense, acudo a algún médico especialista en la materia para que me diga lo que es técnicamente correcto o incorrecto. Pero ellos acá se basan en el planteo del gobierno de la ciudad, o el planteo del Trado, del gobierno de la ciudad, que dice el decreto de necesidad de urgencia comete un error porque no hay indicio suficiente que la presencialidad pueda causar más contagio. Pero yo no veo en la resolución, que en ese sentido por lo menos no sería autosuficiente, que surjan elementos técnicos para decir el planteo que efectúa el gobierno de la ciudad en honor a que la presencialidad no genera más contacto, no lo veo fundado en ningún aspecto técnico o científico como se le reclama al decreto de necesidad de urgencia, por lo cual el decreto de necesidad de urgencia podría ser novario o cuestionable. En este tipo de cuestiones, y voy a contar un poco la historia, cuando yo llego a mi tribunal, había un juez mayor y me decía que tenés mucho cuidado en las decisiones que uno toma porque a veces piensa y está resolviendo bien la cuestión puntual que tienen, pero no resuelve bien todo el resto hacia el futuro. Acá hay un problema serio, es que, a ver, es repúblico y notorio la realidad que está generando la pandemia. Nadie puede, en su sano juicio, decir que no está atento con lo que está pasando con la pandemia, con los muertos que todos los días padecemos, de ciudadanos argentinos que están muriendo, de ciudadanos del mundo que están muriendo. O sea, eso no necesitamos que nos expliquen. Nunca se... Cuando ve... Existen los jueces que resolvamos con lo que es de público y notorio. Muy bien. No es tan de público y notorio que la presencialidad no genere contagio. A mí no me conta y he leído bastante en medios periodísticos y las posiciones se han encontrado. O sea, que basarme en el planteo que hace el gobierno de la ciudad para decir, no, no, conforme a lo que me dijo el gobierno de la ciudad, pero bueno, ¿en qué elementos de lo que dijo el gobierno de la ciudad yo me puedo basar para decir, no, esto sí es válido y lo otro no es válido? Pero sí que es eso que podía decir que falló la corte. Lo que usted nos está comentando porque efectivamente no tiene nada de fundamento desde mi punto de vista como usted señala volcar la decisión a favor de la ciudad y por otro lado el artículo 99 de la Constitución que faculta al presidente de la nación a dictar los decretos de necesidades de urgencia. Si hay una necesidad de urgencia que es de manual que nunca hemos encontrado una necesidad tan clara, tan evidente, es una situación de pandemia que lleva millones de muertos en el mundo, arriba de 60.000 muertos en la Argentina que estamos en un momento de más de 500 con fallecidos diarios digamos, está tan evidente es tan palmaria la necesidad y la urgencia de tomar decisiones sanitarias sobre las cuales decide y resuelve el presidente de la nación que aparenta por el contrario si usted me puede orientar en esto que la Corte Suprema está avanzando sobre facultades de la política de los poderes políticos y se está tornando el legislador y ejecutivo exorbitándose claramente en sus funciones. Yo no sé si se exorbitan yo he escuchado el planteo es que me parece que si a ver si usted hace derecho laboral va a saber que el indubio prooperario acá el indubio pro salud acá lo que nos indicó es que el indubio es pro salud y si el indubio es pro salud en el indubio yo voy a estar de acuerdo con la decisión que busque garantizar mayores condiciones de salubridad mayores condiciones de evitar contagios y evitar muerte me parece que acá el error está por ahí si había un indubio que era aplicable el indubio pro salud en este momento bueno en la presencialidad y esto lo escuchaba otro día a un a una persona conocida como el señor Bolina que decía puede ser que se pueda un chico perder un año de colegio y en consecuencia tenga que repetir el año que viene o si no encontramos otra fórmula pero si ese chico o el padre o los abuelos o algún amigo se contagian y se mueren o se afecta la salud no tenemos forma de recuperarlo el año que viene ni cuando pase la próxima pandemia este es el problema que el indubio tiene que ser aplicado como corresponde yo acá creo y si a mi hubiera tocado resolver el indubio pro salud indubio después le daré todos los reclamos que le pueda hacer al gobierno nacional a través del poder ejecutivo nacional por alguna decisión que se ha tomado pero que claramente no puedo en la discusión darle el indubio pro educación presencial porque ni siquiera no es porque no hubiera educación y si no había educación porque no se habían repartido los medios tecnológicos para que lo pudieran hacerlo todos los chicos de la ciudad de Buenos Aires bueno ya no es problema del gobierno central y vuelvo al punto el indubio es pro salud y no me cabe duda de ningún aspecto que tiene que ser así por eso por eso no es feliz conforme a mi criterio la decisión como se la cuestiona clarísimo clarísimo doctor nos trae mucha luz sobre esta situación indubio pro salud esta situación que ha traído y tanta zozobra a tantas familias porteñas tenemos lamentablemente que ir cerrando la entrevista pero nuevamente le agradecemos a nombre del equipo del amor es más fuerte le agradecemos sus palabras y vamos a volver a convocarlo para hablar un poquito más del consejo de la magistratura que no hemos podido tocarlo cuando gusten cuando gusten a disposición siempre bueno un gusto un abrazo muchas gracias muchas gracias